Buenos días, saludar a todo tu público, comentarles este sábado pasado íbamos a llevar a cabo el programa Regidor en tu Colonia en el cual pues por causas que nosotros conocemos, el tema de la lluvia que azotó nuestro puerto pues fue imposible que se llevara a cabo comentarles a todos los vecinos de la colonia Barrio Nuevo, la colonia Francisco Villa, el Jabalí, Vista del Mar y colonias aledañas que está por reagendarse esta brigada que se iba a llevar a cabo para el día miércoles o jueves por confirmar más tarde y de igual manera los horarios, comentarles que son programas los cuales benefician a los y a las ciudadanas ya que se va a estar llevando por ahí el programa del examen de la vista a bajo costo se va a llevar por otro lado también la asesoría legal, asesoría psicológica, el corte de cabello totalmente gratuito recordemos pues que estamos a escasos días de regresar a la escuela a todos nuestros niños y también por ahí se van a estar llevando lo que son productos de la carnasta básica a muy bajo costo miércoles o jueves por definirse más tarde por cuestión de los tiempos de las personas quienes nos apoyan a que este programa sea posible, entonces en el transcurso del día de hoy se define cuál de los dos días va a ser 17 vamos a estar en la colonia Villa Florida en la cual hemos trabajado muy de la mano con la presidenta de colonia con Diana, comentarles ya son 12 reuniones las que se tienen programadas con este programa de regidor en tu colonia en el cual lo vamos a hacer público para que todos los ciudadanos estén por ahí pendientes vamos a agradecer la confianza de su servidor a comentarles que con su amiga y regidora Janet Gutiérrez juntos podemos hacer más excelente excelente